Dizzy, DJ Tronky Marmones Fuerte Como le puedo hacer Para convencerte a solas quiero tenerte Que tú eras y te sigo Mi fantasía contigo Susurraba al oído Te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos Que nosotros pegamos Si los dos nos gustamos Y la mirada no nos va a negar Desde que te vi yo sabía Que tú ibas a ser mía Algo a mí me decía Que tú eras la baby que tanto quería Porque tuvimos química Y te viste simpática Te mirabas tan exótica Que rápido te alejé pa' acá Y gozamos, bebimos y quemamos Nosotros esperamos Si los dos nos gustamos Y la mirada no nos puede negar Todas las cosas que pasan por mi mente En mi habitación Mujer Y alándate Y en el proceso de tus trajes en subir Dame tus besos Que son hechos para mí Yo calentándote Tú calentándome Tú dices que tú eres bravo A veces lo quiero a ver Que en el proceso de tus trajes en subir Dame tus besos Que son hechos para mí Sigue bailándome Sigue encontrándome Que te voy a dar Cobra contra la pared ¿Cómo le puedo hacer Pa' convencer Que son hechos para mí Que solo es quiero tenerte Dame mi Que todos los sentidos Que il mundo ha sido contigo Suscidrón al oído Te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos ¿Qué nosotros esperamos? Sí, la dos nos gustamos Y la mirada no nos puede negar A veces lo quiero a ver ¡Claro!